En este vídeo te voy a enseñar a qué se le llaman espacios negativos en fotografía y cómo podemos hacer este efecto postproducción en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar Aquí tenemos esta fotografía que queremos hacerla un poco más atractiva y eso lo podríamos lograr con espacios negativos. El espacio negativo en fotografía es todo aquello que rodea a nuestro sujeto sin aportar realmente nada relevante. Digamos que es una zona que abraza al sujeto principal, en este caso el pájaro y que no tiene un peso, no tiene detalle, es plano y tiene muy poca información. En este caso tenemos una fotografía donde este ave está justo en el medio y queremos obtener más espacio hacia los costados. Te lo voy a mostrar cómo realizarlo en Photoshop a través de herramienta de recorte que es lo primero que vamos a utilizar. Vamos a elegir una relación de aspectos. Yo por una cuestión de que estoy haciendo un vídeo lo voy a elegir en 16-9 que es la relación de aspectos que me va a ser más útil para después mostrar el antes y el después. Pero vos podés elegir cualquiera que más te guste. Lo que voy a hacer es alejarme y los tensores los voy a utilizar para colocar el ave donde yo más quiera. Por lo general se va a colocar utilizando la zona de los tres tercios en alguna de las intersecciones de esta línea. Yo lo voy a colocar en la de abajo a la derecha que es realmente la más obvia de todos. No tiene que estar exactamente en tercera parte pero cuanto más quede en esa zona mejor. Recordá destildar la opción de eliminar pixeles recortados porque si recortamos algún pixel aunque este no sea el caso después no vamos a poder volver nuestros pasos hacia atrás. Le vamos a dar Enter para aplicar. Y lo que tenemos que hacer básicamente es expandir este fondo que al estar desenfocado nos va a ser mucho más sencillo poder agregar pixeles inventar pixeles de alguna manera. Voy a seleccionar este pájaro separándolo del fondo y para eso podría utilizar alguna de las herramientas de selección rápida y colocar seleccionar en la nube ya que tengo el Photoshop 2023 que me permite esta función y colocar seleccionar sujeto. Al colocar seleccionar en la nube voy a lograr que esa selección sea mucho más detallada. Entonces tenemos un muy buen resultado aparentemente y voy a apretar Ctrl C para copiar. Esta misma selección quiero que lo que está seleccionado desaparezca así que puedo apretar el botón derecho y eliminar y rellenar selección. Esto va a hacer que se borre, se rellene según el contenido y que no quede ningún tipo de halo. Mientras tanto te quiero comentar que en pixel40.com.ar tenés disponible el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 que es completamente gratis. Si te gusta vas a poder adquirir el curso. No necesitas tener ninguna habilidad adicional más allá del manejo de una computadora. Y a diferencia de los videos tutoriales de YouTube es que vemos todo el contenido de una forma progresiva para que vos puedas convertir el día de mañana el nivel que vas a lograr intermedio a avanzado en una posible salida laboral. Pero vamos a continuar con este ejercicio. Ahora sí puedo apretar Ctrl V para mover este pájaro a la posición correspondiente. Entonces tengo bien separado el pájaro del fondo y puedo empezar a trabajar. Voy a buscar en la imagen de abajo este lo voy a ocultar por el momento una parte que tengamos cierta igualdad en la imagen y yo veo que es esta. Tenemos como una repetición en la parte horizontal. Voy a apretar Ctrl J para duplicar esa selección. La voy a poner justo por debajo de la capa de fondo y apretar Ctrl T de transformación libre y voy a con la tecla mayúscula llevar de lado a lado. También podría ser que me combine justo esta línea que tenemos aquí apretando la tecla Ctrl y levantarla un poquito más. Bien parejita esa línea. Cambiamos la perspectiva de cierta manera. Voy a dar Enter para aplicar. Entonces para que se funda un poco mejor la imagen le voy a agregar una máscara a esta capa haciendo clic en el ícono correspondiente. La máscara lo que está pintado de blanco se muestra lo que está pintado de negro oculta el contenido de la misma. Entonces puedo tomar un pincel con un flujo del 10% para que la tinta vaya saliendo de forma gradual a una velocidad del 10% realmente y voy a pintar de negro sobre la máscara para ir ocultando la imagen original. Entonces voy a lograr que se funda mucho mejor. Vemos como en esos bordes que tenía una cierta viñeta va a desaparecer. Pero no te hagas problema que luego la viñeta la vamos a volver a agregar en la posición que tiene que ir. Voy a borrar un poco aquí en el medio para que también sea bien parejo todo ese sector. Tendría que rellenar la parte de aquí arriba. Entonces podría aprovechar voy a ocultar esta imagen por un momento y podría aprovechar esta parte azul estirada. Así que voy a utilizar la herramienta de selección rectangular. Voy a seleccionar solo esta parte CTRL J para duplicar esa parte de la selección. La vamos a llevar por debajo nuevamente y apretar CTRL T de transformación libre. Y voy a rellenar todo este sector nuevamente con la tecla mayúscula para eliminar la relación de aspecto. Ahí está. Aquí tenemos entonces si traemos visible todas las capas del fondo este resultado. Voy a crear una capa nueva justo por arriba y esta capa va a ser una capa que vamos a realizar algo un poco más artístico. de cierta manera ya que vamos a utilizar el pincel. Vamos a tratar de imitar el efecto que tenemos aquí pero con un pincel para suavizar mucho más ese cielo. Voy a tomar con el pincel alguno de estos colores. Con la tecla ALT apretado tomo en cuenta gotas y selecciono. con una posibilidad del 10% voy a pintar todo en este sector para fundir mucho mejor. Voy a tomar alguno de los colores de por aquí siempre trabajando con los colores originales de la imagen y suavizar de esta manera. También puedo tomar algún color celestito de por aquí y pintar para traer un poco de claridad en esa parte. Como esta parte que acabamos de pintar va a ser demasiado lisa demasiado perfecta le puedo agregar ruido para que tenga un poquitito como de ISO y como ese ruido va a ser muy duro luego lo podemos desenfocar un poco. Este es un truco que yo utilizo mucho y que me resuelve un montón de problemas cuando necesito texturas. Es así que si me acerco podemos ver lo perfecto que es. Puedo ir a filtro interpretar ruido añadir ruido y agregarle o bien uniforme o gaussiano el que más a vos te guste. A mí en este momento me gusta más el uniforme 11,5% más o menos y le damos ok. Y ahora para que ese ruido no sea tan duro voy a ir a filtro desenfocar y el viejo y conocido desenfoque gaussiano y le vamos a dar un desenfoque apenas. Puedes ver como con esto que hicimos recién el pincel quedó con mucha más calidad y no una cosa perfecta y lisa que no nos serviría demasiado. Le voy a dar ok en este preciso momento. Este es el resultado que hemos obtenido. Así que voy a traer al pájaro y vamos a tener entonces una imagen con mucho más espacio con una zona más negativa en la parte de aquí ya que no hay demasiada textura. Incluso podríamos pintar un poco en la parte de abajo para que no se note tanto ese reflejo. Vamos a pintar un poquito más me parece que va a quedar mejor. Solo quiero que se vea el pájaro. Perfecto. Voy a utilizar dos niveles. Un nivel para la parte del pájaro en sí creando un capa de ajuste nuevo niveles y a ese nivel le voy a decir que solamente se aplique a la capa de abajo el pájaro. Entonces los cambios que realice se van a aplicar solo a donde yo quiero. Voy a contrastar un poquito mejor la imagen tirando los negros más hacia adentro y los blancos también. Voy a hacer lo mismo con una copia de este mismo nivel pero para todo el resto para el fondo así que voy a apretar la tecla alt y arrastro justo por debajo de la capa del pájaro. Esta vez va a estar afectando este nivel a todo lo que esté abajo de la misma capa de niveles así que voy a resetearlo con este icono y puedo contrarrestar también mucho más. Esto lo que me va a dar es una imagen contrastada que va a tener algo más de color al mismo tiempo. Tenemos este resultado que me parece muy bonito pero vamos a agregarle la viñeta original que tenía esta imagen. Voy a colocar justo por debajo del pájaro una nueva capa de color uniforme que va a ser completamente negra. Esta capa siempre viene con una máscara en donde como lo blanco muestra muestra todo el contenido de ese color uniforme. o sea muestra el negro en todos lados. Voy a tomar un pincel blanco voy a apretar el botón derecho y crear una especie de óvalo tomando de estos tensores redondos y trayéndolo hacia adentro. Entonces puedo pintar de negro para ocultar justamente el negro por eso a veces puede ser un poco confuso pero realmente lo que estamos haciendo es ocultar el negro en el centro de la imagen. Así logramos una viñeta muy simple y puedo bajar la opacidad a cero e ir hacia adelante de a poquito y yo te diría que más de un 15% ya es una exageración y es de esta manera que vamos a poder obtener este resultado. Te lo voy a mostrar pero primero muchas gracias a los patreons selectores y especialmente a los gaussianos así como también a los miembros colaboradores y a los muy entusiastas es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día. Y recordá como siempre que tenés disponible el gracias de youtube que es como una especie de propina virtual y por única vez. Entonces te muestro el antes y el después de esta edición en Photoshop. ¡Suscríbete al canal!